Música Contanos un poco específicamente que consiste la nueva carta de Legulá que presentan esta noche Bueno, es una carta que está adaptada en su totalidad para celíacos, vegetarianos Además tenemos platos a base de carne, pastas, mariscos Yo siempre digo, tenemos la estrellita que es la entraña Es un producto que hoy está muy de moda y nosotros le pusimos nuestro toque que eso es fundamental La carta es una carta muy estacional, está basada en productos autóctonos, de estación Como es el caso de la frutilla, naná, tenemos productos bien autóctonos y de estación La idea es también tratar de transformar esos platos tradicionales en alguna cocina más moderna Bien, a través de nuestros toques que siempre son por ahí muy característicos del restaurante Música Hoy decidimos hacer un evento para lanzar la nueva carta de Legulá con dos novedades La primera, bueno, obviamente la carta que seguramente nuestro chefe ejecutivo Leo Cabral les habrá comentado Y por otro lado, bueno, si bien ya estábamos funcionando en el hotel, este es nuestro primer evento formal que estamos haciendo Convocando a la gente y diciéndole que nos visite pero ahora en el hotel ¿Qué expectativas para la nueva carta? Sí, claro que sí, es muy atractiva, muy gourmet, así que las veces que he venido siempre en calidad de acompañante Nos ha agradado realmente Y las expectativas son muy buenas, sin ninguna duda Bueno, las mejores expectativas porque ya conocemos cuál es la manera de trabajar de ellos Nosotros somos asiduos al hotel y a Legulá y es un lugar, es un espacio que nos encanta y ahora renovado más Principalmente excelente porque está todo elaborado acá, por lo que tengo entendido Ahora vamos a ver este año ¿Qué te parece Legulá como restaurante? Excelente, servicio excelente, se come excelente Siempre el city center y el pullman te destaca con cosas de calidad y bueno, lo venimos a disfrutar ¿Qué lo hace único a Legulá? ¿Cuál es su sello distintivo? Y su cocina gourmet, los platos siempre bien presentados, originales Y acá ahora el espacio, el lugar, la música Y su carta, su forma de atención, es muy, muy, muy buen lugar El lugar y una de las cosas que por lo menos a mí me gusta es que esté pegado al hotel dentro del hotel Las veces que vinimos la pasamos muy bien, comimos muy bien y el ambiente es súper cálido y muy amigable ¡Gracias! 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 ¡Gracias!